Siempre me traiciona la razón Ya no puedo más Siempre se refina la misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Soy arte de rodar como una gloria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida Que su vida me dan tu día Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar como una gloria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida Que su vida me dan tu día Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Es mi jamás que yo ¡Suscríbete a nuestro canal haciendo click aquí! Y disfruta de más contenido exclusivo haciendo click acá. ¡Suscríbete al canal!